Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mí, ay que recuerdos Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Y vámonos pa' Colombia